Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Hola Muy buenas Manos limpias Yo no sigo Había un grupo ¿Cómo era? En Argentina No, 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 en Italia En España En España La Manipuliti Que me parece que era El presidente este Que era un desastre Sí, aquí en España también No sé Había una corriente Que se llamaba Manipuliti Manos limpias Y era el más perverso De todos Sí, sí Aquí son de la extrema derecha Sí, manos limpias Están en calle Ferraz Están en calle Ferraz Me parece Estaban aquí cerca del barrio Es que van de puros Y están puros Llenos de sangre Pero eso es como Lady Mab Que se lavaba las manos Claro Sí, es como un síntoma Lo han hecho En el nombre La base de las manos Entonces mostremos las manos Qué fuerte, ¿no? Porque dice que el secretario general De manos limpias Es la figura más visible Dice Es ultra derechista Miguel Bernada Fue detenido Y enseguida Fue detenido En abril de 2016 Por los delitos De extorsión Organización criminal Y fraude Y se llama manos limpias Perdón Porque se las lava muy bien Están muy limpias Así que La distorsión La distorsión De las palabras Bueno, comenzamos A mí me parece Que porque estamos en guerra O en lucha permanente El hombre contra el hombre Unos que no saben Que existe esa contienda Y otros Que de una u otra manera Pues luchan por sus derechos Por la dignidad Para que se conmemora En estos días El día del El trabajo Del trabajador Bueno, pues Algo que parece Irrelevante O cotidiano Y que es Tan importante Como concepto Y que está tan Troncado Bueno, con Con la existencia De la humanidad Y también con esa lucha Digo, de que unos Quieren abusar de otros Que unos quieren Liquidar a otros Que Si uno lee A los grandes poetas Vemos Como denuncian El pisoteamiento De los derechos De los trabajadores Y como Con la sangre De muchos de ellos Se ha podido conseguir Cierta dignidad Sí, dignidad Y derechos Que ahora Lo que llama muchísimo La atención Es como No sé Los propios Trabajadores A veces No No hay acción De mantener Esos derechos Porque los derechos Igual que costaron Muchísimo Conseguirlos El sacrificio De muchos trabajadores Y la sangre De muchos trabajadores Incluso Después son muy fáciles De perder Son muy fácilmente Atacables Y a veces Nos lavan un poco La cabeza Como para Pensar que eso Es algo Del pasado Que ya no hace falta Defender los derechos Pero Es importante Bueno De hecho El día del trabajo Conmemora La matanza Que hubo en Inglaterra De obreras Es el primero de mayo No Esa es del 8 de marzo En mayo Dice que Se reivindica Es el homenaje A los mártires De Chicago Que fue Que eran los sindicalistas De Chicago Y Bancetti No Sí, sí, sí Sí, sí, sí Dice que De Chicago Y Bancetti Bueno Pero no tenía Nada que ver Con el trabajo Fue una Una revuelta Que tuvieron Una huelga Iniciada el 1 de mayo Para participar En las protestas De lucha Por la consecución De la jornada laboral De 8 horas Y fueron unos Sindicalistas Anarquistas En desunido Norma Se está cortando Las venas Ahí en directo Porque está Desesperada Por tantas muertes Obreras Muchas muertes De obreros Les recomiendo El poema Pueblo De Pablo Neruda Y van a ver Muy bien Como él habla De esa cadena humana Donde Como el poema De menaza Del inmigrante De esas Seres anónimos Que luchan Toda su vida Y que mueren Ignorados Y que luego Es otro El que ocupa Ese lugar Y es Ese trabajador Que como un ente Es el que permite Que exista Portugal También ¿No? Portugal También Germán Cuando el policía Arresta Bueno Arresta A un A un señor Que está trabajando Y le dice Que se va a ir A la cárcel Porque en este país Está prohibido Trabajar ¿No? Que es decir Que es una No sé si es una caricatura Al principio Lo pensé Como una caricatura Pero no lo sé Porque cuando vemos En qué condiciones Estamos trabajando Es difícil Los que llegan Al trabajo Porque claro No es Un derecho Para todos Hay muchos obstáculos Una negación Del trabajo Como si Como si no Pero también Para no reconocer A los trabajadores ¿No? Que son la fuerza De trabajo Que sin ellos Tampoco funciona nada Sin los trabajadores ¿Es verdad Que no quieren trabajar Los españoles? No Yo creo que no Eso es bueno Que no quieren trabajar Es verdad Pero que también Eso Es un prejuicio También Eso también Es lo que les dicen Todo el tiempo Claro No paran de repetírselo ¿No? Los parados La mayoría Es por neurosis No es porque no Quieren trabajar Es porque están Por enfermedad Como dicen Es que necesitan Psicoanálisis Porque si les pones A psicoanalizarse Ya es otra cosa El Andalucía Que ha sido Que es bueno Una comunidad Muy grande De España Una comunidad autónoma Tradicionalmente Ha sido La difundista Es decir Grandes Fortunas O personas Eran propietarias De mucha De esa tierra Y tenían Bueno En un principio Tenían a la gente Como si fuera De su propiedad Y luego son Obreros Del campo ¿No? Y allí Durante muchos años Se está criticando A esos trabajadores Del campo Que viven unos meses Del PER Es decir Una ayuda Cuando no está El tiempo La temporada De trabajo Pues para que puedan Susistir ese tiempo Y durante mucho tiempo Y sigue existiendo Esa idea De que son subvencionados De que son unos vagos De que viven del cuento Y como ese ejemplo Siempre se habla mal De los trabajadores Y en lugar de hablar mal De esos empleadores Que no quieren cumplir Las leyes del trabajo Que no quieren contratar A los empleados Con sus días de fiesta Con sus derechos Con sus días de enfermedad Y que utilizan La pobreza Como una manera De beneficiarse Ellos mismos ¿No? Hace unos días Había un vídeo De un trabajador Del campo Que grababa A su empleador Y le decía Que le tenía que pagar Según la ley El precio Y el otro se puso Que lo quería matar ¿Cómo se le ocurría Pedir eso? Que él le pagaba Lo que le había dicho Y punto Y es lo que había Y que si no Venía otro A ocupar su lugar ¿No? Nos recuerda A siglos atrás Pero que eso Pervive Hombre, eso Pervive Que no son obreros Que están legislados Son esclavos Son esclavos Son esclavos Las es inferiores Que no tienen Forma de defenderse Porque necesitan comer Bueno Pero además Están amparados Por las leyes Del estado ese Pero también Hay No es la justa No Pero Pero gana el poderoso Porque el pobre Tú dices Le amparan las leyes Pero las leyes No se aplican Y las leyes Benefician siempre Al poderoso Que es el que tiene La capacidad económica De defenderse No solo pasa eso En Estados Unidos Pasa aquí también El pequeñito El pobre El digno No suele ganar A no ser que se junten Se una a otros Trabajadores Por eso nacieron Los sindicatos Aunque hoy en día No cumplan su función Unirse La única manera No me estoy alegrando Estoy mirando Lo que pasa en Francia Y como El El Macron Ha puesto la ley Sin el acuerdo Además Ni de la asamblea Ha impuesto su ley La ley La ley de dos años Más de trabajo Sí Pero bueno Que es una excusa Y entonces Ahora Se está montando En Francia Una cantidad De Porque además El tipo puso la ley La gente salió A quejarse Y todo eso Y el tipo Hizo su discurso Es como tiene Un discurso Establecido Pase lo que pase Él como que dice Lo mismo Vamos a trabajar En esa dirección Vamos a hacer eso Es que es todo mentira Vamos a hacer lo otro No Ha quitado empleos En la salud La educación Se está desmantelando Digo que la situación Del país No es por dos años Más de trabajo Es por En Gran Bretaña Y convocada En estos días Una manifestación Y una huelga De los profesores De los maestros Pero Lo que quiero decir Es que ahora Han montado Que cada vez Que Macron O uno de sus ministros O gente del gobierno No Se pasea Para ir a dar Una conferencia Una charla O no sé qué Pues ellos Consiguen la información Y se juntan gente A hacer caceroladas Para que no se les escuche Hay Sindicatos Que consiguen cortar La luz De la sala Donde tiene que dar La conferencia Le cortan la luz Y el tipo No puede No puede hablar ¿No? Y entonces Hay como El pueblo Entonces el pueblo Ya no habla Sino que hace ruido Para tapar la voz Del tipo El dictador Del dictador Claro Bueno Ponen estatuas Lo están quemando Un montón de Un montón de lugares Ahí en Francia Le ponen la La muñeca Y lo queman Y hay un movimiento En contra Muy fuerte Muy fuerte Dicen que hay 70% Del país Que está en contra No sé El 70% Que va a salir A la calle Pero Pero los franceses Hacen ruido ¿No? Hablan Reclaman Sí Pero bueno Es que Con un tipo así No De todas formas Es que tienen un presidente Quiero decir Que aquí en España Ahora mismo También el gobierno Que hay Está un poco Más atento Que otros gobiernos Anteriores Por lo menos La ministra De trabajo Digo Está bastante Atenta Los trabajadores Está intentando Poner Digo Legislar O más a favor Algunas cosas Están haciendo Están haciendo Medidas más sociales Que otros gobiernos Digo Por eso está también Todo un poco más calmado En este momento Que en otros países Digo Me parece que hay Una gran diferencia Entre Macron Y el gobierno Ahora aquí Con Pedro Sánchez Sí Pero bueno No sé Yo creo que también Es el espíritu Pero bueno Que están haciendo Mucho ruido Y a ver Cómo Cómo llegan Estamos en Europa Y también La legislación Está influenciada Por Pero tampoco Está tan mal Digo Comparado Con Digo Si nos viene En legislación De países El otro día Hablábamos de Alemania Por ejemplo Como es un país Más enfocado En el trabajo No sé qué Porque también Es que A veces son raras Aquí tenemos Aquí tenemos Un montón De fiestas Que nos vienen Genial Pero hay un montón De puentes De fiestas Y comparamos Con países Yo qué sé Como China Pero tienen Otra mentalidad China trabaja Todos los días Del año Solamente hay Un feriado Al año Tienen algún feriado Tienen algún puente Pero no tienen Vacaciones Como aquí Que tenemos Un mes de vacaciones O 15 días De vacaciones O una No Yo no Pero Otra mentalidad Es impensable Para ellos Digo Que también Son diferentes Culturas Me habla La dirección De Grupo Cero Televisión Televisión Española Grupo Cero Que dice Que a partir Del mes próximo No va a haber Vacaciones Así que Aplicamos La legislación En China Claro Quería que me Ibas a censurar Lo que había dicho Me parece bien Que se acabaron Las vacaciones A partir del minuto Pero claro Pero reclamaron Reclamaron Vacaciones Porque estaban Maltratados En el trabajo Y que necesitaban Alejarse Porque cuando uno Dice Claro Si estás Realizando Un trabajo Que te enriquece Pues no necesitas Tantas vacaciones Ni tantos puentes Pero no te enriquecen Enriquecen a otro Nosotros es puente Y estamos aquí Grabando O sea que Tú trabajas Y se enriquece Otro que no trabaja La dirección De Grupo Cero Televisión Nos hace trabajar En puente Y no estamos Reclamando nada Se supone Mira 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 O sí O sí Estamos reclamando Y además Es altruista El trabajo Porque no es Regenerado Y gratis No nos remuneran La dirección Dice que nos premia Con un asadito Que no os preocupéis Claro Es una Pero son formas Diferentes Digo Es que nosotros También tenemos Un pensamiento Muy distinto Es que Bueno Pero nosotras También tenemos Que ir luchando Bueno O trabajando Más que luchar Trabajando Para que no nos Atrape esa ideología Esa ideología Que nos sume Digo En esa cosa De la Me venía la palabra En francés Pero como Esa cosa De vacaciones ¿No? Ahora que tenemos Un puente aquí en Madrid Tenemos no sé cuántos días De puente Y claro Hay mucha gente Que va a bajar Su actividad Y se va a ir a Pero digo Que hay que luchar Que hay que luchar Para no caer en eso En esa pereza Social Ahí de Sí, dale Olga Si te pillan Los hoteleros Madre mía De justicia Pero es que Depende del sector ¿No? Porque a lo mejor Hay momentos Que toca puntualizar Y parar En algunas cosas Pero puedes Hacer otra Claro Exacto La determinación Esa es la Esa es la Esa es la Esa es la Pero que digo Que la ideología ¿No? ¿Te acuerdas Esa publicidad De una marca Que no voy a nombrar Que dice Que te enseña El sofá Que te enseña La televisión Y que te dice Que cuando no trabajas Pues ahí es el lugar Donde tienes que estar Ay por Dios Y bueno Pero hay muchos Que caen en eso Digo en ese En ese sentido De no hacer nada De no ser productivo En ninguna En ningún lugar Que también Nosotras Trabajamos Para nosotras Es diferente A ser un Un explotado ¿No? Por otra persona Bueno Como si a ti No te explotasen A mí ¿Quién me explota? Ah bueno Te hago la lista Mira Me explota Mi corazón Libre Libre Claro Que todos estamos explotados Virginia No Pero es diferente ¿Cómo que no? Bueno Pero mira como el estado Y todavía que no te han Aumentado No sabes lo que es Un trabajador Asalariado Se te ve muy explotada Se te ve muy explotada Claro Se te ve Bueno Pero que Es yo lo que quiero decir Por supuesto que hay Que hay grados de explotación Por supuesto Pero eso no quiere decir Que nos hemos librado De la explotación Por favor Nosotras somos privilegiadas Total No Hemos currado Para tener ese privilegio Que no Vale Pero Pero somos Bueno Y además tenemos que seguir Porque en cuanto Dejamos un poquitín de trabajar Y se nos ve el plumero Por eso Que nosotras Trabajamos para nosotras Los beneficios de nuestro trabajo Los rendimientos de nuestro trabajo Son para nosotras O sea Se beneficia mucha gente más Pero eso no es que nos exploten Porque el explotado Es que no se beneficia a él Y además tampoco Solo se beneficia al explotador ¿No? La dirección del programa Dice Dice que Se cancela el asado Que eso es Muy infeliz para ustedes Y que hay que explotar Que engordan Que engordan No Es que claro Son posiciones muy diferentes En el sistema ¿No? En el sistema Lo que pasa Es que está pervertido El sistema Porque mirá Que el capitalismo Habla de redistribución Del trabajo Y redistribución De las ganancias Entonces hay una cosa Muy perversa Metida El comunismo ¿No? Habla de eso Es una perversión Del capitalismo Pero hay que hacer Tiene en cuenta La fuerza Van a los trabajadores Roban a los trabajadores Nos van a someter Van a esclavizarnos Lo más posible ¿No? Y ese Después decimos Capitalismo salvaje Pero habría que hablar O pensar Creo que Norma tiene un cuento Donde habla De esa posibilidad De un De un capitalismo Como más Más Bueno Un capitalismo Amable Un capitalismo Dirigido por gente humana Que se ocupa De los seres humanos Es que También tenemos que Tener en cuenta Que el capitalismo Antes del capitalismo Estaba el sistema Feudalista ¿No? Que era el El esclavo Y el amo Ese sistema Económico Incluso más Centrado también En el poder De la iglesia Y que claro El capitalismo Permitió Aunar No sé Permitió la plusvalía Y que la persona Pueda ser trabajadora Y pueda Ser dueña De su vida ¿No? Lo que pasa Que Marx Denunció En su En el capital ¿No? Las condiciones Que había Y ahí se incluyó El socialismo ¿No? Pero Pero se dio Un paso atrás Porque se volvió A la posición Del amo Y el esclavo Ahora ¿No? ¿No? Bueno Si están hablando De esclavitud El discurso Es hegeliano No es marxista Hegel es el que Habla del amo Y el esclavo Esa dialéctica Por eso se prohíbe Vino Después vino La cosa más Moderna Se rompió La dialéctica Hegeliana Y vino La redistribución Del trabajo Y la redistribución De la riqueza Y eso es El capital ¿No? El capital La fuerza No está en el oro Está en la potencia De trabajo Del hombre Ese es el capital Pero por eso En la colaboración La posibilidad De colaborar Entre los seres humanos Y si hubiese Más colaboración Entre los seres humanos Produciríamos Más riquezas Estar ahí ¿No? Machacando A los sujetos Para explotarlos Pero da un gusto Explotar Hay que decirlo Y además La educación Favorece A los A los más poderosos A los más pudientes Porque La educación Es sumamente importante Para que haya Conciencia Y no la hay Y se pretende Que no la haya Por eso Ni la salud Ni la educación Son cosas Que se potencien En el capitalismo Fíjate Como son las cosas Que hasta se dan Subvenciones A los colegios privados ¿No? ¿Cómo puede haber Subvención A colegios privados O a colegios religiosos En lugar de que haya Mayor inversión En la educación Pública Un mayor cuidado De los profesionales Que ahí trabajan Unos mejores servicios Para esa dignidad Y ese derecho Que tienen Todos Es que no quieren No quieren Los públicos Porque no son Capitalistas No son No, porque No pueden dominarlo Del mismo modo Que en el colegio Privado Claro En el colegio privado Compras El diploma En el público Es más difícil Pero en lo privado Lo compran Los padres Compran los hijos El diploma Si el hijo No lo ha conseguido Pues le ayudan Un poco Con algunos Siempre lo tenemos Acá en este país Con los políticos Que han comprado Han comprado Títulos A esa mansalva Títulos académicos Se llama fraude ¿Eh? Es fraude Sí, porque encima Lo compran Con dinero público No es que paguen Por el título Sino que luego Les hacen favores A las universidades O a las instituciones Que les dan los títulos O a los que están Detrás de eso Pero no todas ¿No? Porque también Hay que Hay que señalar Que ahí Habrá Quien sea más perverso Y quien sea menos ¿No? Pero también Cuando te regalan Un título Ahora Pero que no en todos Tienes que lo regalan ¿No? Que también Bueno, ahora es muy fácil Que te regalen No, digo a esos políticos Que les han regalado Los títulos Yo estoy hablando De esos casos Donde se ha demostrado Que ha habido instituciones Que les han regalado Los títulos No todas Claro No creo que todas lo hagan Bueno La política está de caída La política Tiene que ser Un lugar del pensamiento ¿No? Tiene que haber Un pensamiento político ¿No? Una degeneración política Que es Donde pasan estas cosas Se roban títulos Se roban dinero Se roban Estafan Eso no es política Eso son perversiones Hay que meterlos en cana Hay que Ponerlos en la cárcel Son delitos No es pensamiento político Un pensamiento político Que piense La economía del país Donde estemos todos Incluidos No solamente Una rama Que es la rama política Extremas Extremas Posiciones Y los demás ¿Dónde quedaron? Es decir No hay pensamiento político Cuando lo veo Al presidente De este país Atacado Por la Por la otra Por los opositores Me da vergüenza ajena Son mal educados No tienen pensamiento político Agreden Agreden Todo el tiempo No tienen excusas Porque no tienen cabeza Entonces Lo único que hacen Es insultar A la autoridad Eso es No tienen argumentaciones No tienen pensamiento político Entonces me parece Que es Gracias Norma Es el arte De lo posible La política Tendrían que ser Artistas Los que Claro Bueno Sabéis Que he visto Para hablar De cosas buenas También en el mundo Hay un país En Asia En el mundo árabe Que se llama Omar Que está No me acuerdo Donde En el mapa Viente medio Sí Sí Pero no sé Está al lado del mar ¿No? Está con todas las costas La costa del mar Bueno Es un país Que hace 40 años atrás Que estaba En una decadencia Total Como un país Que acababa De ser explotado Pues ahora Ha cambiado Hay una monarquía absoluta Ha cambiado Al monarca Y el monarca Ha empezado A organizar El país De manera Política Entonces Ha desarrollado Dicen que tienen Para 10 años De petróleo Tienen pequeños pozos Y están Desarrollando Y viviendo De eso Pero como saben Que se va a terminar Ya están trabajando Para el proyecto Para saber De qué van a vivir Después del petróleo De qué energía Y bueno Ha hablado Que no hay Ni un mendigo En ese país Nadie Se muere De hambre Ni nadie Tiene hambre Entonces dice Que hablaba Ahí en el documental De toda la política Que existe Para que Una madre soltera Tenga un piso Para vivir Con sus hijos Que hay Un montón De medidas Que están Hacia Y entonces Claro El monarca Y su foto Por todas partes Porque es un tipo Que trabaja Para la gente Para el pueblo Y además El nivel de vida Ha subido muchísimo Es decir Que la gente Vive muy bien Claro Eso muestra Cómo no depende Tanto Del sistema De que sea Una monarquía O sea Una democracia Que no sé qué Sino De las ideas De las ideas De quien sostiene eso Porque de nada sirve Tampoco Una democracia Y luego hay un Hitler Y se pone a matar A la gente O que sea Y es una monarquía Como en este caso Que cuida a la gente O sea Que es que depende De las ideas De lo que sostiene Ese país Es un buen ejemplo Existe Que existe Existe otra manera De dirigir Los países Y claro Lo dicen Un país No te lo vas a creer No hay Ni un parado Cero por ciento De parados Pero el problema Que como eso funcione Y haya otros países Más hegemónicos Que vean Que eso está funcionando Enseguida Hacen un golpe de estado Para Lo matan Directamente Para que no vean Que otras cosas Pueden funcionar Y ha pasado Por ejemplo Con Salvador Allende En otros países En Libia Con Gaddafi Sí Bueno digamos Que no lo publicitan Pero a Gaddafi No lo han matado Porque daba pan A todo el pueblo Lo han matado Por otras razones Digo Que parece ser Que también Justamente eso Tendrá que ver Con la política De decir Atracción homosexual Era por un deseo Sexual A Gaddafi Lo mataron ¿De quién? De Siraq No De Sarkozy Sarkozy De Sarkozy Que le gustó Que le gustó Gaddafi Y fue insoportable Ese deseo homosexual Y lo tuvo que liquidar Bueno 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 Escuchen La dirección La dirección La dirección La sexualidad Que nos cortan El programa La dirección dice Que hay niños Que no se hable De sexualidad Que me caliento Voy a llorar Claro Porque luego Están estas cuestiones Sexuales Detrás de la política Que está También ¿No? Ahí Bueno También Que están Todas las otras Tendencias ¿No? Claro Si solamente Quisiéramos ganar dinero Pero Es que no El objetivo No es solamente eso ¿No? Queremos Hacer varias Bueno Los poderosos Quieren matar varios ¿No? Pájaros de un tiro Digo Porque quieren ganar más dinero Empobrecer a la gente Dominar Tener el poder Ser sádicos Digo No pudimos nada No pudimos nada No pudimos arreglar el mundo Tenemos que continuar Ni lo vamos a poder conseguir Tenemos que continuar Y mientras tanto Nos vamos a Córdoba Oye Por si acaso Allí se soluciona Muy bien Sí Nos vamos Dentro de dos días Así que ya contaremos Lo que se pueda contar Bueno Gracias por habernos acompañado Seguimos en el próximo programa En este espacio Ellas Conversaciones diversas No arreglaremos el mundo Pero nos lo pasamos Seguiremos Seguiremos conversando Hablamos Hablamos Chao Chao Adiós Adiós Besitos a todos Adiós Adiós Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí Se me canta